No te sarpes, güey. No te sarpes, güey. Pásame la tracción. ¡Ah, qué tal! ¡Ah! Ahora con un chan. ¡Che! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡Dale boludo! ¡A ver levantate! ¡Ay no boludo! ¡Dale boludo! Decirle que estoy en una reunión. No, sabes que ahora no puedo, sino que me diga un toque. ¿Parece internet todavía? ¡No! ¡Bien Ferrari! ¡Bien Ferrari! ¡Bien! ¡Ferr... ¡Pero la co... ¡Dale hacete el canchero! ¡La co... Che, ¿cómo era el video de Silvina Luna?